Hola fútbol fanáticos, les doy la bienvenida, enormes gracias por estar ahí en el partido que van a jugar en el Teatro del Fútbol, en el Estadio José Amalfitani Vélez Arfiel frente a Godoy Cruz de Mendoza, que si gana se pone puntero solo si gana el tomba, igual tiene un partido muy difícil está segundo con 17 unidades, Vélez está sexto con 12 viene el partido clave ahora para Godoy Cruz pero justo en cancha de Vélez Vélez igual viene de perder 2-1 frente a Quilmes de local le había ganado 3-2 a Belgrano de visita había perdido 1-0 con Arsenal 2-1 había ganado Vélez de local a Gimnasia La Plata y había perdido con San Lorenzo 3-2 el tomba viene de muy buenos resultados 1-0 le ganó a Olimpo de visita empató sin goles en Junín con Sarmiento 3-1 le ganó a Patronato de local 3-2 le ganaba a Banfield de visita y 4-1 le ganaba a Santa Fe, a Colón de Santa Fe últimos partidos entre sí, empate a 2 en Mendoza 4-1 ganaba Godoy Cruz en la cancha de Vélez noviembre de 2014 empataban a 1 en mayo de 2014 2-1 ganaba el Fortín en su cancha y 3-1 ganaba el tomba el 18 de mayo de 2013 en su cancha en su cancha, en cancha de Godoy Cruz así que vamos a las alineaciones Alan Aguerre, Marín en la portería de Vélez Fabián Cubero, Mileno Amor Lautaro Gianetti, Damián Pérez en defensa Yamil Azad, Leandro Somoza, Leandro de Sábato y Blas Cáceres Jorge Correa y Maximiliano Romero los de Cristian Bacedas el tomba va a ir con Rey Abe Casis, Darío Ortiz, Diego Viera Lucas Ceballos, Fernando Suki Fernando Godoy y Guillermo Paul Fernández y adelante Facundo Silva, Jaime Ayubi y Santiago García los de Sebastián Méndez otro Vélezano dos enfrentan Bacedas y Méndez dos históricos de Vélez así que bueno, con respecto a los pronósticos y predicciones vemos empate acá vamos entre 1-1 y 2-2 puede ser este empate muchos goles vamos a ir con el jugador Jaime Ayubi como el que más posibilidades tiene de marcar comenten, compartan abajo están las vías de comunicación enormes gracias por estar ahí un gran abrazo de gol para todos